Toca la puerta, ¿sí? Soy un viajante gitano, haré cualquier trabajo que me pidas y simplemente me deja dormir en el granero. No, 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 usted va a dormir en mi casa. Le haré una cena y no tiene que trabajar. Y trabajaré, haré otra... No, no tiene que trabajar, de verdad. Le hace una cena, duerme bien, se levanta, un desayuno maravilloso. De verdad, ¿en qué puedo trabajar? Usted no tiene que trabajar. Dios nos dice que tratemos bien a los viajeros. Dice, mire, soy un viajante gitano y puedo hablar con los animales. Si quiere, hablaré con sus animales. No, 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 no tiene que hacerlo, insisto. No tiene que hacerlo. Vaya tranquilamente. El señor se va y dice, no, voy a hablar con sus caballos. Va a hablar con los caballos, vuelve y dice, les ha cambiado los tiradores, están incómodos. Les duele y no funciona bien para... Tiran menos kilos con esos nuevos tiradores. Dice, es verdad, los cambié, tienes razón. Pondré los antiguos, tienes razón, tienes razón. Tienes razón, tienes razón. Dice, las vacas, he hablado con ellas. Las máquinas de ordeñar están a 36 pulsaciones y les duele. Póngalas a 28 pulsaciones, sacarán más leche. Dice, es verdad, es verdad. Y ha hablado con la oveja también. Dice, gitano mentiroso, no le hagas caso, siempre mintiendo. Como no habla con los animales. Este es Buddy Hackett y uno de sus chistes guarros en el show de Johnny Carson. ¡Ey, esto es Comedia Perpetua! ¡Cope, en la SER! Yo soy Antonio Castelo. Miguel Campos Galán, ¿cómo estás? Asienten sus pompitas y agarren sus papitas. ¿Qué es eso? Perdóname, perdóname. No es una forma de empezar un programa de la SER. No es una forma de empezar. ¿Cuántos días llevas con eso en la cabeza? Asienten sus qué? Asienten sus pompitas y agarren sus papitas. Ignacio Antonio Rubín Grasa, ¿cómo estás? Hombre refranero, maricón y pilonero. Hombre refranero... A eso le respondo. Así respondo. No, es que... Agarren sus pompitas. Es el saludo de un youtuber mexicano que ha estado viendo este... Bueno, youtuber, uno de estos de... Los diez peores tatuajes. Y siempre empieza, asienten sus pompitas y agarren sus papitas. Lo mío es un refrán que le recomiendo a Antonio Castelo para decir siempre, para bajarse a una persona que yo sé, un famoso del show business español, que yo sé que Antonio está intentando bajarse. Y que es muy refranero. Hombre, puedes decirlo tranquilamente. James Rhodes, hombre refranero, maricón y pilonero. No, no, no. Le han reído la gracia de que hable a refranes y solo habla a refranes. Y es un mono de repetición. Hombre refranero, James Rhodes, maricón y pilonero. Dicho esto, comedia perpetua, en la SER, tu programa favorito, el que te explica los chistes. Con los monólogos de Fibetalanda. Con los monólogos de Fibetalanda, la gente de Fibetalanda, pero prohibido bajo juramento y por abogados llamarlo Fibetalanda. Penúltimo programa de la temporada, si es que volvemos, que voy a jugar dura que no. Ya no quieres más este juego. Ya no quiero más, tío. Ya no puedo más. Te has querido ligar al gogó de la discoteca y a las dos semanas te has dado cuenta que eso es un infierno, que eso no es la vida. Esto es un infierno, tío. Todo este plato lo voy a quemar. LASER también, por supuesto. Traigo un tema para abrir. Bueno, antes de hablar de nuestro primer cómico. ¿Habéis visto que viene Ricky Gervé? Bueno, que quiere venir. Bueno, claro. Otra cosa es que le dejemos venir. Claro. No, 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 no. Uf. Ricky Gervé. Que la chocita está hasta arriba, ya hasta diciembre. Ahí no hay hueco. Bueno, no sé. Mickey Nadal ya no estaba, yo creo, en la de Gran Vida, pero si no se ha quedado un hueco. Para la alegría de su suegra, creo que se ha quedado un hueco en la chocita. Mickey Nadal. Qué gusto oyendo a ver a Ricky Gervé, un cómico de verdad, y no Mickey Nadal. ¿Ha salido ella? Es que lo habéis visto, la madre de su mujer saliendo en Twitter diciendo, ¡eh, qué risa voy zapeando con Mickey! ¡Ah, no, que no está! ¡Ah, no, eso no lo he visto! Que sí, hombre, que no lo he visto. Bueno, bueno, venga, vamos a ver. ¡Me rito! ¡Me rito! Estábamos hablando de Ricky Gervé, por favor. Es que le he hecho el día, es que yo sabía que a Miguel, el que no le gusta el cotilleo ni vas a ver esto. Bueno, es que sois muy cabrones, tío. Me boicoteáis el programa. De repente, sálvame esto. ¿Habéis visto? ¿Habéis visto? Mira, ¿sabéis quién soy en la vida? Me considero yo humildemente esa persona. ¿Habéis visto el gran Lebowski? Sí, claro. ¿Habéis visto el...? Bueno, Adán Ferrara es... No, Adán Ferrara es el hijo. Ferrara, el cómico mayor este también, que hace muchas enumeraciones y tal, italoamericano así, que es el conductor de la limusina que lleva al nota a su casa. Y empieza... Mi mujer me está jodiendo todo el día. Mi hija se ha liado con un fulano que la ha dejado embarazada. Y tengo cuatro préstamos de tal... O sea, empieza a contarle como una movida. Pues ese soy yo, ¿sabéis? Digo... Pero tío, aquí estoy, no me quejo, nota. Eso es lo que le dice durante el trayecto. Pues ese soy yo, tío. Vamos a ver, va a venir Ricky Gervé. Y hay que ir con una botella de cinco litros de lejía conejo y la cárcher a limpiar por donde pase. Esto os lo digo. Voy a organizar una squad de limpieza como el rollo independentismo cuando va Ciudadanos a un pueblo y alguien va a limpiar con lejía. Hay que estar jugando un papel que es... Enrique Gervé ya no mola, pero vas a ir como el primero para ver el show. Y será la gracia. Y será la leche. Yo no voy a ir a ver... ¿Qué? Gervé. O sea, me parece... Antonio, Antonio. Que es una mierda en la pantalla. Antonio, Antonio. Y en directo. ¿Cómo se está diciendo eso? No, voy a ir. Ahora, ¿lo vamos a traer de invitado aquí? Sí, por supuesto que va a venir aquí. Cuando venga le vamos a hacer la ola servilmente, como tres ratas serviles. Voy a hacer una cosa peor, que es ir de digno. O sea, invitar a alguien infinitamente más talentoso que tú y famoso y todo que uno mismo. Y luego ir a hacerse el digno. Esto es lo que voy a hacer. Ir de, bueno, no nos importas tanto. Leonard Hacker, nacido en 1924. Y, bueno, planchó la oreja en 2003. En Brooklyn, Nueva York. De familia judía. Su padre era inventor. Su padre era tapicero. No, su padre era... Su padre tenía una tapicería. Y part-time inventor. Y sabes que dicen que el tío tenía la boca torcida de sujetar los clavos. ¿Cómo? O sea, va a dejar que, ¿sabes? Que si un tío y una mujer que es como ahora en el ají, dicen que... Bueno, la coña entre cómicos, que sujetar los clavos, para cuando clavaban las tapicerías de las sillas, se le quedaba así la mueca. Bueno, sí. De hecho, es tan... Es tan broma que... Es tan broma que... Que Leonard Hacker, a la edad de nueve años, sufrió una parálisis facial que le dejó la boca torcida. Mira, pero los clavos también hizo. Hombre, no te va a enganchar un clavo. También el padre, que rápido dio la oportunidad. Oye, que chiquillo se le ha quedado aquí un alfile entero. Leonard, ponte aquí un momentín mientras papá trabaja. Oye, que el niño hay que cortarle el brazo, pero el brazo no lo tiréis, ¿eh? Que la usa de tope. Para calzar la descalzadora, me vale. Sufrí una parálisis facial dándole este estilo loco que es de la mueca torcida. Si no conocéis de nada a Buddy Hackett, que es como se cambió el nombre de Leonard Hacker, Hacker de Internet, ¿eh? ¿Cómo te quitas el nombre de Hacker? Porque no existían los hackers, sino... Buddy Hackett es famoso, sobre todo por hacer personajes. Y saltó a la superfama con un personaje de camarero chino. Sí. Es el bit más conocido de su vídeo, pero luego el tío en los locales era una bestia. Una bestia, sí. El tío era de esta peñita que iba a la droguería, ¿cómo se llamaba? Droguería Hanson, con Lenny Bruce, y que básicamente hojaban a una droguería ahí a una esquina a drogarse lo más grande. Y eran drogadictos. Era cuando las droguerías funcionaban por el nombre bien. Y sí, era cuando de verdad no iban a engañar. Cuando decía Dragstor, era Dragstor. Era Dragstor. De verdad, tal cual. El compañero de piso de Lenny Bruce. No sé si compartieron piso, sé que eran muy amigos. Sí, sí, compañero de piso. O sea, que ellos siempre eran los que siempre andaban juntos. Este tuvo ahí como un primer aventón en el que hizo Sanger Vilco, la mítica serie esta. Luego estuvo 10 años haciendo locales, se hizo tochísimo en Las Vegas. Y era muy violento. ¿Así es? No lo sabía. Bueno... Estía violentísimo. El Pavo tiene varias anécdotas de... A un actor que se llamaba Marvin Kaplan le lanzó un cuchillo. Según la biografía suya que he leído, dice, se fue volviendo violento sin razón discernible. Le lanzó un cuchillo a Marvin Kaplan. Un cómico dijo que qué buena era, estando en el Suns Hotel, Toti Fields. Y dijo, esa judía gorda sacó una pistola y empezó a dispararle a un retrato que había colgado de Toti en la pared, tipo la saucita ahí con las fotos de los cómicos empezó a... Se lo deserrajo a tiros. Cuando los viseos de los cómicos molaban. Sí, sí, sí. Tengo un dato para esto, si quieres. En 2004, tras su muerte, se vendió su colección de armas por una ingente cantidad de dinero. Sí, sí. Es que tenía muy... Las tenía a mano siempre. Una vez fue al Sáhara, en Las Vegas, y llegó y su plaza de aparcamiento estaba cogida. Alguien había aparcado ya Y lo balaseó. Y dijo... Te voy a reventar. Me resulta ciertamente como... Se bajó del coche, sacó la pistola, le disparó a la luna, le disparó a todas las ventanillas, le disparó a los neumáticos, le... Ahí, clic, clic, paró, fácilmente fue a la guantera, recargó la pistola, volvió, y ya le reventó la carrocería, se bajó el coche a tiros. Vaya el loco. Vaya es tremendo. La verdad es que Buddy Hacker debe tener unas cuantas historias graves, porque era, bueno, ya lo hemos dicho, compañero de piso de Lenny Bruce, tío, que vaya pareja, macho. Cuando murió Lenny Bruce, pasó a ser el cómico más guarro de todos los locales, el tío decía... Que esto luego se lo he ido a dar a los cómicos. ¿Sabéis que voy a acabar así, haciendo chistes guarro exclusivamente? Él decía que ya su material era indestructible y que lo único que le animaba, lo único que le repizcaba, era, por un lado, fue de los primeros jazz comedian, de estos que en mitad del bloque giraba y empezaba a hablar a otra cosa y hacía mucho freeformear y luego decía que le gustaba perder al público para ver si lo conseguía recuperar. Buah, tío, esto... Es un melón, es que hay muchos cómicos que lo han hecho. Esto hay muchos cómicos que han hecho y hay muchos cómicos que lo hacen que ya se han aburrido tanto de escucharse a sí mismos que deciden autoboycotearse y ver hasta dónde lo pueden llevar. Lo decían de Chapel, lo decían... Bueno, Stuart Lee lo ha hecho mil veces en plan como parte de su estilo. Chris Rock decían que en la época también, cuando ya hacía mil locales, decía, hacía diez minutos de pinchar y luego de repente pa, 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 pa. Y lo volví a recuperar. Hay muchos cómicos que lo hacen, ¿eh? ¿Españoles tú lo has visto hacer alguna vez a alguien? No, apuesta. No que yo sepan. Pero no sé, por ejemplo, Alfredo Díaz de repente hubo una época que le daba por... Metía unos discursos de tres pares de huevos y luego ya empezaba, volvía a hacer chistes al presidente del gobierno de nuestro país lo cual que estoy lleno si la pena lo sabe es un cómico escribiéndole Alfredo Díaz, uno de los primeros cómicos de Comedy Central de Paragon Comedy es actualmente uno de los redactores de discursos de Pedro Sánchez o al menos le ayuda en cosas y tal los mejores gags y yo creo que meterá bromas como yo que sé creo que sí, de hecho alguna vez nos ha contado como que alguna coña capitalizada no sé si trifachito en concreto pero alguna de esas coñas que han viralizado luego de términos que ha popularizado Pedro Sánchez han sido suyos. Maravilloso, ¿no? Bueno, si te gusta entonces me pegaría un tío en un ojo porque tengo que escribir para un político Alfredo puede hacerlo pero imagínate que de repente le toca a Ignatius, Ignatius de repente se pone a escribir los discursos del presidente del gobierno, sería mucho divertido sería una locura. Con el cómico Saki Green, un día llegó uno de sus amigos drogadictos muy buen cómico también y llegó y llevaba un portafolio, lo abrió y le enseñó una pistola le dijo Saki, tu jardinero necesita dientes nuevos background de esta historia el jardinero de Saki Green había sido despedido hacía poco por Saki Green porque era un inútil y un borracho entonces Buddy Saki le contó de representante pero y eran colegas y tal pero no se acabó en duro y entonces Buddy Saki dijo este hombre ahora no tiene para comprarse dientes nuevos considero que Saki Green como su antiguo jefe tiene la responsabilidad de pagarle los dientes los dos eran multimillonarios en esas alturas y entonces dijo venga vale pues le pago los dientes se fueron a jugar a los dados se emborracharon y ya cuando salieron a la calle Buddy Saki le empezó a decir al otro eres un Waldo le dijo ¿qué? ¿qué es un Waldo? no, no eres un doble Waldo a mí no me llamas doble Waldo se liaron a patadas en la calle apuñetazos en mitad de la carretera ya Buddy Saki sacó la pistola el otro dio una patada en el pecho le quitó la pistola y ya tumbaba al otro en el suelo le pisó el cuello y le dijo Buddy como te levantes te mato se fue a su casa a las 3 horas le llamó Buddy Saki y dice tío cualquiera que nos vea en la calle pensará que no somos amigos vaya loco tío qué miedo drogadictos y chiflados chiflados eh esto fíjate este es de la tradición más chiflada joder si era colega de Nenny Bruce este con sus colegas estos de la Hanson Dragstore estuvo a punto de sacar un disco que le escribieron dos colegas que se llamaba como se llama 7 Lively Things y era un disco hablando de 7 cosas en plan el alcohol la heroína la cocaína cosas graciosas que te pasan cuando vas drogado de esas cosas pero este sirvió en la en la segunda guerra mundial no si no no creo que no a mi no me consta a mi tampoco me consta yo creía que si me consta que me estaba a despuntar después de la segunda guerra mundial yo sabéis yo sabéis quien le perdonó todo que Walt Disney y le dejó hacer la voz de la gaviota de la sirenita la gaviota de la sirenita es cierto si es verdad y también tiene la cara y la voz del anuncio en Estados Unidos mítico de Lies de las patatas Lies de nadie puede coger solo una es que tío es muy loco porque ahora que este año hemos vivido un montón de escándalos de cómicos que se han caído o hemos tenido repercusiones por opinión pública tío en su día que un cómico fuera así como más transgresor más tal mucho valoraban positivamente hablábamos de Gilbert Godfrey la semana pasada que Disney también le había dado curro poniendo voces a este o sea había un punto de mola mola que en las clases de los niños de repente hay un macarra increíble sí tenía cierto valor que fuera auténtico y luego te prestase esa autenticidad para vender tu marca lo que fuera ahora la verdad es que no ahora no au contraire sí pues este es Buddy Hacker os recomendamos que echéis un ojo a sus intervenciones en el programa de Johnny Carson dicen que es la persona que más ha ido al programa de Johnny Carson según el Trivial Pursuit ¿en serio? ¿me tocó la pregunta? sí nunca me tocan a mí esas preguntas me gano en 10 a mí siempre tocan las de ¿quién ganó la vuelta a España? pues no el que más y tiene un montón de chistes guardos que son maravillosos y os recomendamos a todos lo vamos a poner un cómico de Fibetalanda que hemos grabado a buena gente ¿no? vamos con Maru Candel Maru Candel mítica la grabamos hace poco y lo hizo muy muy bien yo sé lo que estáis pensando desde que me habéis visto salir que tía tan moderna esto es un barrio moderno y vosotros lo detectáis rápidamente en Malasaña hola, ¿qué tal? buenas noches sois un público moderno y yo soy moderna mira, esto es pendiente ¿cómo es de moderno esto es pendiente? el brillo ¿cómo es de moderno el brillo? las californianas ¿cómo es de moderno tener californiana? tengo aquí la entrada de un piso también os digo la entrada de un piso de guapilla soy moderna tengo un piercing en la nariz ¿cómo es de moderno tener piercing? soy capaz de llamarle a un tío la primera vez soy capaz de llamarlo la segunda vez soy capaz de llamarlo hasta que me llegue la primera orden de alejamiento moderna no tengo gato no tengo tele moderna vivo sola ¿os habéis dado cuenta? cuando uno vive solo el trabajo que cuesta poner una lavadora de ropa blanca yo me he tenido que apuntar a karate moderna moderna tengo Tinder ¿cómo es de moderno tener Tinder? ¿sabéis lo que es Tinder? sois modernos tenéis que saberlo ¿no? voy a explicarlo para quien no lo sepa es una aplicación para ligar por el móvil tú eliges por la foto solo hay hombres y mujeres los más especialitos tendrán que buscar otras aplicaciones yo en este momento de mi vida elijo hombres pero estoy mira estoy a esto menos, menos, menos mira a esto menos a esto de comer de todo entonces te sale la foto de los chavalitos y tú dices este sí este no este me lo zumbo yo y esta es la tarde la tarde una tarde mala de domingo ¡ah! no sé si tenéis aquí Tinder o no pero me te vais a creer cuando os digo que hay un montón de hombres que ponen fotos sin camiseta no uno ni dos sino un montón uno tú dices que sí ¿verdad? lo coroboras hay un 99% de tíos que ponen fotos sin camiseta que más de uno lo están mirando y para decirle amor de cariño tú no ves que tiene un cuerpo más bien de invierno maru candel buenísima buenísima fantástica fantástica arroba maru candel creo en redes sociales si hay que seguir y ver sus shows y ver su culo que lo comparte bastante a menudo en su instagram está subiendo fotos del culo yo no sé qué le pasa a maru como amiga que es desde hace muchos años pero hombre pero bueno pero bueno si ahora este programa va a ser perdóname este programa va a ser eso sí que no te lo consientes o sea ya ves eso sí que no te lo consientes no 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 pero ya joder tienen al testín a su culo y lo sube haga falta o no bueno vamos vamos con una noticia que nos ha bueno nos ha consternado estoy consternado mira mi presentador favorito ahora mismo de la tele es Alfonso Alús ¿habéis visto su programa? no eh alguna de sí Arusitis ¿lo habéis visto sobrio? o sea ¿Arusitis? lo habéis visto sobrio os imagino ah creía que hacía él sobrio es como a las nueve de la mañana bueno 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 vamos a pasar a la tema Antonio Antonio hay que hablar hay que hablar la cosa ha salido la alineación del próximo Comedian sin Cargating Coffee de Netflix no he visto nada y no habéis visto nada ninguno de los dos vale ¿cuántos? tres episodios para quien no lo sepa Comedian sin Cargating Coffee el programa de Jerry Seinfeld que empezó haciendo en una plataforma digital de Sony llamada Crackle y el tío lo fue migrando sobreviviendo a todo sobreviviendo a las burbujas de las punto com él fue haciendo así y dijeron ¿qué haces? nada 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 oye Jerry que te estás llevando los programas no ese es YouTube voy a hablar con ellos un momentín pues el tío logró que lo patrocinase Toyota Akuma que se salía ahí Toyota Akuma y básicamente es el inventor de lo que estáis viendo por todas partes que un montón de gente con muy poca decencia ha copiado a la cara perro que es poner cámaras dentro de un coche y hablar con alguien pero él lo hacía solo con cómicos ¿te refieres a Corden? con el Carpool Cana ¿o qué? me refiero a billones de seres humanos claro es que Corden no va a levantar cabeza después de esto después de la declaración de Castelo le veo jodido pero si hay uno de España que lo hace con un 600 o sea lo hacen en cada país del mundo hay un flipado que se ha hecho un formato de eso como eh mirad lo que traigo bueno pues el tío entrevista cómicos y van a tomar café que es lo que más le gusta a Jerry que por cierto en un episodio dice ¿qué máquina tiene de café Jerry? y lo busqué es una de estas de barista italiana de metálicas como de acero perfectas y valía ¿qué le sabe el precio? 7000 euros ¿no? no tanto para él bueno Jerry es el de la vida claro puede comprarse una a la semana se le caen 7000 euros del bolsillo bueno va a salir a la lista entonces hablando de pasta recordar que la de Comidas in Car sale en Netflix ¿no? sí y forma parte del deal que hizo de que era como 60 millones por especial temporada llevarse todo Comidas in Car el histórico también está en Netflix y y por todo eso creo que eran 60 millones que decían en su día que era equivalente a o sea eso y el resto de tratos que había hecho Netflix ese año equivalente a el presupuesto de la temporada de Juego de Tronos sí una pasada es una pasada lo que está haciendo con los cómicos Netflix nueva temporada de Comidas in Car vale ya ha salido la lista de nombres de entrevistados correcto tiene nombres los anteriores episodios perdón que te corto otra vez tienen nombres como o sea no sé quien quieras punto com me gusta me has cortado bien el de Jerry Lee Jerry Lee está guay porque lo sacan junto con el tío Palma es lo último que grabo antes de Palma pero ya está muy bien perdona que te interrumpen para decir que hay gente muy famosa ahí bueno a lo mejor la gente piensa que son como entrevistas de buen rollo ahí de hola que tal con Mickey de Kai no o sea tío además eres como Scar en el Rey León con las dos hienas tío que cuando se descuida se le suben las hienas al hombre fuera de aquí hombre esta sobre todo tiene un nombre un nombre que voy a dejar el último ¿vale? que es el nombre que a todo el mundo le ha hecho flipar un cebo después de publicidad tiene a Seth Rogen muy guay va a ser muy divertido ¿dónde está Conan O'Brien? Jerry Seinfeld no creo tiene al amigo de Castelo Ricky Gervais otra vez que ya la fue pero si lo odia Jerry odia a Ricky Gervais te lo ha dicho a ti uno que me gusta mucho que no es es Matthew Broderick ¿Matthew Broderick? el actor ¿por qué? no lo sé pero supongo que serán colegas o algo así a veces tira a gente que no son cómicos cómicos sí pero son muy graciosos pero Matthew Broderick tiene toda la pinta de ser el tío más majo para mí de los más graciosos que ha habido allí ha sido hostia ¿cómo se llama este hombre tío? el de Rockefeller Plaza Alec Baldwin bueno este Alec Baldwin es graciosísimo bueno también sacó a la de a la de Sex on New York a la actriz principal que es muy amiga suya y se desprende todo el tiempo tiempo a se hincharon a follar juntos porque es verdad hay una tensión sexual se nota un montón hay un mamoneo que no entiende muy bien y que se llevan genial además en plan de van a cenar con sus parejas o algo porque él conoce a los niños lo dicen todo el rato por cierto Seth Rogen Standard Comedian bastante bueno sí Jamie Foxx también wow moladísimo Sebastián Maniscalco Standard Comedian Jamie Foxx sí de la época además del Comedian empezó de Standard Comedian Sebastián Maniscalco que ya hemos hablado de él aquí que es su becario el becario de Jerry Sainte no es verdad el Miguel Lago americano ojo un otro día estaba viendo a Miguel Lago y tal y digo tío Sebastián Maniscalco uno que me mola mucho Martin Short que va a ser divertidísimo va a molar mucho os habéis dado cuenta que todavía no he dicho ni una chica ¿verdad? es que Jerry no no le vengas con esa no le ha llegado la circular Mario Joyner si le queréis Mario Joyner ¿quién es Mario? yo tampoco lo sé un momento un momento un momento vamos a sacarnos lo siguiente Melissa Villaseñor que esa sí que la tenéis que conocer que es una de las actrices de Statured and I Live de esta temporada que lo está petando mucho Bridget de Beret que es la cómica esta iba a decir gordita pero es muy gorda para aquí ¿viste lo que está haciendo? ¿qué está haciendo? ay que triste mira que de persona más triste ¿qué? ha empezado a hacer así para no decir una cómica gorda que está gordísima que posiblemente ya como un zote la mitad de su material trate de esto sí totalmente ¿qué le vas a explicar a ella que está gorda? ya no sé no sé a ver creo que este programa ya no es sospechoso de hacer body shape a la gente no es sospechoso de tener un patriarcal perdona ¿quién era la cómica anterior que no lo he oído bien? Bridget ¿qué? ¿qué? Bridget de Beret Bridget de Beret ¿quién es? es una cómica ¿sí? que está a gusto con su cuerpo Bridget de Beret pues no tan a gusto porque veo aquí que la foto de perfil en su Twitter es un mapachito que no digo yo que no pero le gustan más los mapaches que su cuerpo ¿queréis oír ya el nombre grande? suelta la bomba cualquier persona ser humano que se haga foto de perfil un ojo es que está gordo o gorda o un atardecer un atardecer también yo tengo un ojo si un ojo es un gordo tú tienes cinco ojos en la foto de perfil yo me he puesto un racimo esta temporada el overroar ese de a Comedian Sin Car Getting Coffee como no sea Conan O'Brien me dio a puñal acude Conan Eddie Murphy ¿cómo? Eddie Murphy Conan no Eddie Murphy Conan O'Brien no no Conan en su casa Conan en su podcast en su podcast irlandés está uff ese programa va a ser ese yo espero que esté muy loco claro que va a estar ¿cómo va a estar? ¿cómo va a estar? si no está de otra forma un lunes que venga de fiesta de todo el fin de semana o algo que vaya enzarpadísimo sigue sin llevar a Conan no le va a llevar me parece flipante que Eddie Murphy os ha parecido poco Eddie Murphy no Eddie Murphy pero ya Eddie Murphy es un mala persona de la vida tío uff pero por eso va a estar muy gracioso porque eso es lo más gracioso ¿por qué crees que este programa es gracioso? encima es que Seinfeld te puede salir por cualquier lado en esa conversación va a haber duelo de egos y de quién tiene más dinero muchísimo muchísimo va a haber una broma de quién tiene más dinero que se garantiza ¿cuándo estrenan esto? por dar un dato práctico no solo mamoneo y no solo llamar gorda a la gente Miguel también un dato el 19 de julio en Netflix ¿usted sale todo junto? sí sale todo junto oye quedamos a verlo ya no habrá programa o sea es que yo no me lo había visto y me lo vi el verano pasado cuando estaba con la pata chula hay que decirlo son capítulos como de 15 minutos que te los veis maravillosos así como papas recomiendo el de Jim Gaffigan también el Instagram de Jerry Sheinfield Jerry colgó el trailer y ha puesto y sí hacer el show con Eddie ha sido realmente muy especial o haciéndome menos al resto ha sido muy especial porque iba sobrio perdóname que no te he venido a ver te digo no me parece brutal la selección de nombres a mí me parece un poco previsible me parece que tiene cuatro o cinco que yo quiera ver tres más luego otros dos que me fliparán de no los conocía y son buenísimos y luego hay mucho rosca hay mucho rosca fría a maniscalco se mantiene a maniscalco que nos lo vamos a comer hasta el día que nos muramos ¿qué es eso tío? este señor con sus bromas de ir al gimnasio es como si yo es decir que maniscalco me encanta eh pero es verdad que nos lo está metiendo por las narices besado tío es como si eso ya tiene dinero que le va bien que va a salir en la de Scorsese nueva no puede ser tío el Georgia de Seinfeld hemos hablado de en esa peli en la de Scorsese esta nueva que sale Jim Norton haciendo de y Sebastián Maniscalco si salen los dos pero es que yo no sabía que el personaje que hace Jim Norton o no me acordaba es del insult comedia mítico el calvo joder ah eh Bob Hope no 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 eh ah que rabia si lo habíamos abierto Don Rickles hace Don Rickles hace Don Rickles que si te fijas le pega todísimo si 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 un acierto de casting increíble bueno pues nueva temporada de Comedies and Cards Getting Coffee programazo eh a ver que haces a ver que coches este de coches no lo tienes eh no no pero mi apuesta es que el de Martin Short va a ser el más gracioso de esta temporada si Martin Short es uuuh queréis ah venga hacemos porra y lo resolvemos a la vuelta perdona que coche le pone a a Eddie Murphy uff que coche le pones a Eddie Murphy yo creo que el más gracioso va a ser el de Eddie Murphy es que Eddie Murphy es que es muy bueno tío es que es muy tocho es que yo creo que aquí no hemos vivido realmente lo que significó en stand up Eddie Murphy allí es que es una barbaridad es brutal por favor por favor que cuente como como dejó preñada a la Spice Girl y lo que le pasó cuente como sale de una relación de Eddie Murphy con la Spice Girl negra tío que es que es los rayos de los cazapantasmas cruzándose tío en plan conocí a las Spice Girls me dice amigo estás telecincando tanto este programa que voy a telecincar un poco más aquí hemos contado ya lo de cuando tú dejaste empreñado a una Spice Girl cuando le pillaron con una transexual sí hombre claro lo hemos contado lo hemos contado sí 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 que lo hemos contado y como y como las excusas que puso la excusa fue maravillosa bueno cuéntala para quien no lo sepa un mini para quien no lo sepa a Eddie Murphy le pillan contratando las los servicios de una prostituta transsexual en Las Vegas chupa 30 folla 60 y le pillan le llevan a la cárcel y en el momento este que está detenido tal sale su repre y dice y la excusa que se inventa su repre es no es que le está llevando a un lugar de acogida a un centro acogida va con su cose por la noche pillando a Peña oye donde hay más como tú que me los quiero follar vamos a un centro de acogida era muy buen precio ah pues aquí joder en el albergue que cerdo tío es que bueno bueno pues Eddie Murphy que puedes esperar un tío que que decía que su hija no era su hija hasta que le hicieron la mujer ya de vergüenza le dijo mira con un 99,9% según la ciencia es tu hija pero no de esto de una loca un loco que te contacta y dice un descendiente no 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 una señora con la que has estado quedando durante años permanentemente bueno vale Eddie Murphy mala persona pero gran pico por cierto voy a recordar estamos en el Singlot el 5 de julio Singlot festival de comedia en San Feliu de Guishols no mal que dude has pisado con cuidado San Feliu de Guishols estamos ahí es el festival de comedia con un centro de otros Andrés Buenafuente estamos en la tarde de podcast creo que a las 6 y media de la tarde o así o a las 7 depende de cuando bajen la guardia depende de cuando sea el cambio de turno del portero y estamos haciendo un programa en directo vamos a hacer un programa especial que puede que en el futuro colguemos aquí en el canal pero sí vamos a hacer un programa en directo para el público yo ya entiendo esto de hacerlo con público es que no sé cómo va a ser va a ser raro va a ser raro yo propongo que hagamos como un momento de preguntas y respuestas que nunca la gente siempre estamos dando chapa pero la gente no puede decir oye será genial porque seguramente venga nadie que nos conozca entonces las preguntas van a ser oye la ropa blanca se tiene que separar se lava a 40 grados o a 60 por cierto las manchas de vino troncos agua caliente un poco de jabón pero mezclar jabón con agua oxigenada agua oxigenada a partes iguales tremendo lo dejas ahí tío y es que y para la sangre también pero no es que las quite es que tiras agua y hasta luego Mari Carmen es increíble tío el otro día lo hice es increíble yo espero que la gente que venga a vernos no no os lo digo que me quedé loco que te tiras mucho vino por encima si ya lo sabemos estoy bebiendo tío estoy bebiendo torpemente que yo espero que la gente que venga a vernos haga lo que hace cuando escucha esto normalmente o sea que uno planche otro esté en el gimnasio haciendo la otra esto está muy bonito que vengan con lo que se ponen normalmente para escuchar el programa la mitad del público estará pelándosela eh tengo sí vamos a ver vamos a ver le tienes que echar ganas querías hablar de algo bueno yo iba a decir querías hablar de algo en este programa por un poco recuperar el espíritu primigenio de este programa que nos dio la SER para hablar de stand up comedy muy rápido 5 de julio singlots 6 de julio cruilla en el festival cruilla en la carpa de comedia estaremos a más en el horario premium a la una una y media y dos de la mañana de una a dos nos tendréis actando los tres performing stand up para yo ya lo he mirado y actúo cuando termina caliminos bueno es una frase que nunca iba a decir caliminos o nikimina caliminos crees que voy a ir a verte o nikimina os estáis riendo de como pronuncio caliminos no o nikimina es que son dos diferentes eh si claro si está caliminos y recordamos siempre no confundir nati peluso no confundir con nati peluso o nati nati natasha nati natasha car divi y becky g eh nati natiminos no nikiminas joder nikiminas caliminos nati peluso nati b car divi y y la y la como se llama la otra serena malla montero quería hablar un poco de festivales de comedia un poco al hilo de esto esto se nos va a hacer largo y ahora vamos a hablar de comedia joder que yo lo siento es que se han caído las caretas está claro que vosotros lo que queríais hacer era un magazín de tarde de televisión generalista con el que empecé yo malas noticias con el que empecé yo en ibe 3 y ahí son tots pues que pues mala es que ahora escupido guay yo no puedo hacer así un programa osea yo no me paso la semana viendo especiales y documentándome en internet festivales de comedia estoy con las risas flojas para quien no lo sepa festivales de comedia eh pues va a ser así que no que a mí yo quería destacar hay muchos festivales de comedia pero quería destacar que ahora en verano es cuando vienen los festivales potentes es donde cuando vienen el juice for loves y el edimburgo el fringe bueno venga vamos a darle caña el margencito el fringe ya hemos hablado alguna vez aquí del fringe es el festival mira por comentarlo así de pasada que es también importante por comentar los tres más tochos uno que se hace en marzo que es el south by southwest que es un festival de cine de todo de cultura y hace unos años donde es concretamente en 2008 lo hacen en arizona en arizona en austin en austin texas creo que me han dicho que es que tengo un colega que ha ido a tocar ahí una vez y me ha dicho que toda la ciudad o sea pero lo típico de toda la ciudad no no la ciudad normalmente está llena de oferta cultural porque austin texas a pesar de estar en texas que es un sitio un poco más duro para la cultura es como super hips de la ciudad fue una una digamos un refugio de gente muy hippie entonces se fundó por gente hippie y si de eso si os fijáis es mucho especial grabado en en austin que hacen mucha coña de estamos en texas que sois todos unos fases pero la gente que ha ido a verlo son como la intelectualité austin texas es bastante intelectual de hecho se hace un montón de videojuegos en austin bueno hay muchas empresas de tipo cultural si en este festival yo creo que se estrena mucha peli guay si 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 en su día baby driver south by south se llama si que luego ha sacado como varias franquicias como north by northwest tiene como ahí varios o sea varios festivales gemelos os recomendamos ir a austin texas a ver mucha música en directo y a ir al álamo al cine en el que se puede comer este que es un restaurante distinto al álamo el álamo se llama y ya en veranito ahora mismo ahora mismo esto ocurre bueno el mes que viene hay el vodafone comedy festival en dublín hace un festival de comedia que lleva nombres tochos lleva quien lo va a atrocinar una compañía telefónica espera que no supieres constancia pago tu tele te puede sonar de los electrodomésticos de tu casa son by esa compañía no no y más cosas estos micros hay muchas cosas que todavía son de son vodafone money porque no lo reclamé pero bueno podían haber sido pues que organizan son como varias noches con 5 cómicos cada noche y costa como 30 pavos cada noche que vas y te ves pues eso de repente a Michelle Wolf y a 4D que guay Just for Love el Just for Love para quien no lo sepa festival canadiense que organiza que hacen las cámaras ocultas de Just for Love que veis en los aviones esto es un feste que empezó a montar Gilbert Rozon que es un empresario canadiense ellos luego le cedieron el nombre a el programa de cámaras ocultas que es el que hemos visto nosotros que como era mudo se exportó a 130 países y los tíos separan todos los años 200, 300 millones en plan porque son los más forrados de la comedia mundial de hecho el que nos ha llegado aquí a nosotros es el del canadiense pero ya hay tres temporadas como del americano ya hicieron como grabados en Estados Unidos están forrados y dicen venga vamos a hacer un poco de stand up de verdad pero y esto os va a molar Michael Ronson en 2017 por sexual misconduct cayó en desgracia y tuvo que vender el festival wow y lo vendió en un primer momento dijo que se lo iba a vender de hecho se anunció como que lo habían vendido ahí hay un poco de confusión no he conseguido aclararme con cómo ha quedado la cosa a Howie Mandel ¿sabéis quién es? es el cómico calvo el jurado de God Talent ¿ah sí? el mítico en los vídeos de God Talent el que es completamente calvo ese hombre es cómico canadiense muy tocho y en un momento de agua titulares de Howie Mandel salva el Use for Love cuando está ya caído en desgracia ¿es el mismo que tiene Just for Men? lo de tenis de las canas sí pero no para uso personal obviamente y luego parece que se lo quedó como también una compañía como un holding de empresa no pero por favor relátanos el accionariado ¿qué es lo que le interesa a la fiesta? sí o sea no hay un grupo armenio que tiene una pequeña parte ¿queréis saber cuánto cuestan las entradas a los shows? hombre claro vale pues hay shows muy tochos o sea tienes como de repente pues actúa Trevor Noah este año Jim Jeffries entonces tú compras abonos tienes como un abono para dos shows son 100 dólares para tres shows 140 dólares para cinco shows 215 dólares y el abono Iggy que es para todos los shows ¿por qué no me dan un abono Iggy tío? yo quiero un abono Iggy que me lleven a estas cosas yo nunca voy a poder ir a esto ¿y te vale igual? pero para un momento ¿cómo que nunca vas a poder ir? tú puedes ir a donde quieras no porque ya sabes que en verano tengo que hacer la proyección en mi casa el ciclo la cineteca de casa de Iggy Rubín el ciclo de cine de verano no se puede hacer solo y yo me debo a eso no voy a ir de viaje por poner polices voy a lanzar una Iggy Rubín nunca se va de viaje en verano muy poco solo cuando una novia me obliga sí pero que vamos que tú no así si es por ti no viajas así motu propio motu propio o no ¿tiene algún motivo eso? que ya he hecho unos viajes unos cuantos y me parece que lo mismo que ayer que ya está vale por pura incultura vale pues entonces Iggy Rubín que se queda aquí en su casa pues la trinchera le pone un poco de silicona en las juntas de la puerta para que no entre ni el aire ¿sabes eso de tal persona ha puesto en redes sociales que se iba de vacaciones ha subido fotos en la playa y han entrado a robar en su casa jamás va a pasar no va a pasar la tuya y se ha pillado un sistema de proyección profesional de cine y se proyectarán films y ha pasado un pdf a todos sus colegas ¿por qué siempre tenéis que dejar de psicópata con mis cosas personales? ha pasado un pdf a todos sus colegas con los días y la película claro para que venga quien quiera una al día durante dos meses a mí lo que me hace ilusión es pensar que si voy algún día vas a estar en la puerta vestido de picando entradas y cuando entre vas a estar también de barman sí bueno va a ser eso y ya he avisado hay días que habrá proyección con disfraces o sea el día que se proyecte la naranja mecánica se puede venir disfrazando y luego Iggy estará también de acomodador de por supuesto dando por saco todo lo más grande pero voy a proponer una cosa aquí que pongo sobre la mesa lanzar un concurso aquí en el que invites a una fiel bueno bueno estás loco y en agosto del 2 al 26 el main event el Fringe el festival de comedia de Edimburgo Fringe para quien no lo sepa festival surgido en 1947 como alternativa al festival internacional de Edimburgo que es un festival que se hace en Edimburgo en el que va se toca perroflautas no no al revés va mucho perroflauta de mí pero que toca música clásica muy bien y canta en óperas y hace danza clásica de esos perroflautas ya los conocéis estamos patinando en la curva los perroflautas del teatro real pues en 1947 ocho compañías de teatro llegaron allí a lo zorro diciendo ah que hay aquí un festival y va a haber mucha gente entonces a lo zorro cogieron salas alternativas se programaron ellos mismos allí y así surgió el Fringe que significa el margen porque eran shows que surgieron al margen de lo tocho que ve allí el Fringe actualmente puede ser el festival de comedia referencia del mundo en cuanto a voy a ver a una upraising star de estas a un tío nuevo o un tío que ya lo está petando pero que está en su mejor momento exactamente ahora ellos tienen un premio que yo creo que es el más prestigioso en comedia que es el que se llamaba el Perrier Award porque lo patrocinaba la marca el agua Perrier si eres comedian tienes que beber el Perrier tienes que beber el Perrier no veáis otra cosa en un momento dado dejaron de patrocinarlo y ahora es creo que es el if.comedy o algo así es el bichí catalán ahora empezó ya pues a mí me fliparía que me patrocinase el bichí catalán que bebo muchísima desde aquí mira ya nos ha entrado al trapo PSG cuchillos bueno es cierto no lo hemos dicho PSG knives cuidado si queréis hacer un regalo fino siempre PSG knives la navajilla en arroba PSG knives en Instagram que nos va a mandar unos cuchillos y uno para una fiena a mí es una pena que yo sea el único que de verdad lo va a utilizar el único que tiene en un momento dado a lo mejor sacar el cuchillo para sobrevivir en la montaña yo como carne para cortar una cuerda de la que pende un amigo pero que si es amigo sigue colgado en qué momento para sobrevivir tú que una piedra se te eche encima un amigo está ahí tirando y tienes que cortar y decir aquí cada uno lo sube por eso no hiciste encima nada con caguas te faltó una navajilla con la que abrigo con una navajilla un brick de nata para nutrirte si quieres untar queso Fritz Edimburgo 3500 shows 320 locales de comedia bueno un tercio son de comedia el resto luego son hay mucha show de impro de las artes bastardas de las artes bastardas y que realmente no empezó a meter stand up hasta los 80 que tengo aquí Alexei Syle cómico de la escena alternativa inglesa mítico y dijo lo metimos nosotros le llamamos patada en la puerta y empezamos a hacer stand up poco más bueno bueno dato curioso en 2008 fue el primer año que el stand up superó a todo lo demás de comedia que había allí yo lo tenía de verdad lo tenía como festival de stand up puro yo también he sido hoy metiéndome la papeada de a ver voy a contar esto bien que tontería que hemos aprendido todo era mucho más importante lo que no era stand up que el stand up y luego al final y ahora se ha convertido en la cosa como vamos de cómicos como que se yo Hannibal Buress hay un montón Hannibal Buress se la marcó cochina un especial de Hannibal Buress que hay en Netflix que se llama Hannibal Ghost to Edinburgh que se ve perfectamente como funciona el festival que es cómicos van allí pillan por una pastizada un local normalmente no suelen hacer números en lo que es en el festival sino pues les da prestigio les premian y se hacen ¿qué estás mirando? ¿cómo te gustaría ahí? ¿el qué? ¿hacerte un festival de Inburgo? ¡hacerte un Inburgo eh! bueno aquí Jaime Pastor ¿cómo te gustaría? cómico y guionista del hormiguero que ahora además tiene un show nuevo en la latina se hizo un año en Edimburgo fue allí se hizo un mes entero actuando allí con el saxo y haciendo comedia Jaime Pastor es un genio ¿Feliz Buenaventura? ¿puede ser que se hiciese Edimburgo? yo creo que he ido a verlo pero no a actuar o igual ha hecho alguna cosita puntual Jaime Pastor ojo eh tengo muchas ganas de ver porque Jaime Pastor para quien no lo sepa cómico de stand up súper precoz empezó con 16 años o algo así a venir a los comedies en su día era el guionista más joven en entrar en el hormiguero sigue siendo guionista el hormiguero y él en un momento dado abandonó un poco el stand up por más teatro físico como más artes más tardas se equivocó pues no lo sé tengo muchas ganas de ver el show nuevo porque el tío se ha metido una paliza para montarlo tiene que estar súper guay es un genio total Giorgia luego pone el enlace a las entradas por aquí porfa pues vamos a hacer un poco de Rose ¿no? no vamos con un cómico ay perdona que te puede la ansia el colmillito el que ha preparado la escaleta de este programa perdona que tenemos a Eldin Eldin el egipcio un cómico que ha aparecido en Madrid y es Moro un Moro ha hecho stand up un Moro ha hecho stand up antes de empezar un amigo mío acaba de comprar el iPhone X y su hijo le ha roto la pantalla y no lo quiere ya lo tiene manía y lo quiere regalar si alguien lo quiere se llama Daniel y tiene siete años así ya si quieres te lo dejo ¿eh? vale está en el coche es tuyo ¿vale? ¿cómo te llamas? Alejandro pues ya el padre de Daniel muy bien yo me llamo Eldin sé que algunos de vosotros ahora está pensando en la canción de Rama Lama Din Don no tiene ninguna gracia que yo mi nombre es Eldin es mi nombre ¿vale? soy español de origen egipcio ¿vale? esto significa que no soy japonés no soy japonés en serio ¿eh? porque no entiendo por qué aquí la gente tiene la extraña costumbre de preguntarme ¿egipcio de Egipto? Alejandro pues sí egipcio tiene que ser de Egipto ¿verdad? ¿habéis visto algún egipcio de chinchón? tenéis unas cosas madre mía luego cuando llegué a Madrid me acuerdo al principio me pareció como un pueblo sí, sí, sí y la gente me decía qué exagerado de exagerado nada vengo en una ciudad se llama El Cairo de 30 millones de habitantes 30 millones de habitantes llego aquí a Madrid y me entero que es de 3 millones de habitantes ya me aprendieron vuestros nombres en una semana pues el Dean buenísimo el Dean en egipcio os lo recomendamos si lo veis por ahí en Opens en Shows por Madrid échale un ojo porque es un cómico muy gracioso un día hablaremos de él en profundidad exseleccionador nacional de Egipto de fútbol femenino y diplomático y diplomático diplomático sí y un día hablaremos también de Spanish War Bot la guerra de famosos que está habiendo ahí no sé quién es el fricazo que lo ha montado ya lo comentaremos la semana que viene ¿a quién os habéis bajado últimamente? yo creo que aún a nadie bueno para que no se lo voy a contar porque es gracioso hay una cuenta que de estos que está ahora de moda de los War Bots de no sé qué uno que enfrenta como a famosos truchos y no tan truchos de la escena española y ayer salió un Iggy Rubín asesinado a Ney Gartiburo ya ha faltado tiempo para alguien que haya salido diciendo Iggy haciéndose famoso matando vascos y solo quiero dejar claro que yo a Ortega Lara no lo maté ¿vale? que yo he pasado al imaginario colectivo como Iggy Iggy Fioeta ese barco ya no ocurrió eso ahora de Cherokee sí, sí voy a decepcionar como etarra lo digo siempre a ver quién me bajo o se me bajan bueno, a ver estamos todos ahí a ti el colesterol ah, dices en el juego ah, perdona joder que no te me he distraído perdona roasted people roasted people venga, vamos a roastear a alguien vamos a roastear a gente toda mi frustración la voy a volcar ahí nos lo ha pedido hoy lo vamos a hacer de nuevo un poco especial oh, qué especial, eh si todos los días son especiales ninguno de los días es especial, eh Miguel, te lo digo has puesto serio a Don Gordo ¿Don Gordo qué? un nuevo personaje desde aquí, aviso a la fiena a partir de ahora refíranse a Antonio Castelo como Don Gordo sí si se habla de Don Gordo que sepan que es Antonio Castelo una persona que el otro día se enfadó porque no se pidió helado de dulce de leche se enfadó Don Gordo en todos los hogares Don Gordo arroba A y C y un bajo fotos la cosa es que A y C fotos de repente me pide un roast y A y C fotos es un foo noruego que hace fotos a chicos y chicas modelos con ropa super guay en su sitio super guay lo que vulgarmente se llama un follo entonces mi pregunta era ¿cómo rosteo a este tipo? pero si no salen las fotos ¿cómo le vamos a roste? entonces la gracia es para mí es le da tanto asco un fotógrafo que no solo da asco por ser fotógrafo sino que pide un roast y él no sale a mí lo que me hace gracia es compararlo con las otras peticiones de roast que me han llegado ¿vale? entonces incluso le voy a poner un poco de música porque tenemos música ahí y luego la ponemos en postproducción no pasa nada tenemos a A y C fotos que es un fotógrafo noruego que hace fotos a gente guay fotógrafo noruego la vida me va genial te cuesta tatuajes a gente guapa tatuada es una idea y luego de repente hola llevo el guardarropía de un local de alterné ¿esto qué es? ¿quién es este chino? ¿pero quién es ese genio que se ha comprado ese traje que le queda pequeño? por favor el traje es precioso y luego cuando el monstruo de Amstetten aceptó hacerme un book de actor ¿pero qué es esto? ¿este es otro? este es otro otro que me ha pedido un rose que por cierto es el primer rose que ha cruzado fronteras porque nos lo han pedido desde México y seguimos pero no otra vez soy un fotógrafo noruego hay que pagar dinero por hacer fotos en el metro todo va genial y pum hola pero qué asco ¿cómo me pones esta persona? que es asquerosa ¿sabéis lo que es? es un pop de una raya de cocaína pero oye este tío ay que no era coca era aerovina perdonadme era aerovina el de antes lleva tan tensa la coleta que se va a arrancar la piel de la frente es el mismo es el mismo lo que pasa es que este tipo va a ser el mismo esta persona en la siguiente que sí que sí que es el mismo y ahora solo quería esta foto que también es del mismo que tiene este texto precioso que es qué mejor que estar en el parque de cuentos con una princesa el día de su cumpleaños gracias por dejarme ser tu compañero en esta historia espero que haya sido un cumpleaños especial y diferente muchísimas felicidades mi amor te amo muchísimas es que es intentar arreglárselo ¿y ella? no le contesta bien durísimo seguimos siendo un fotógrafo noruego nos va genial mi camiseta más bonita por cierto y de repente pum cuando la pubertad el cambio de sexo y la esquizofrenia se juntan esa misma semana qué putada y las humedades en la pared qué putada cuando la pubertad la esquizofrenia el cambio de sexo y las humedades se juntan tormenta perfecta es ETS y ETA las dos cosas este chaval es que ves esta otra foto y hueles a Monster a papeles de baños resecos y a todo el viernes noche viendo yo internet o sea tira para atrás tira una para atrás dices solo una ETS podría borrarme la sonrisa tú no has follado la vida Julio ¿qué te estás contando? por cierto otra cena que nos pide desde Uruguay joder estamos muy oh desde Uruguay somos fotógrafos ¿está la de Uruguay? sí oh me encanta Uruguay me voy a ir a Sudamérica es nuestro país favorito que nos paguen con papayas bueno esto vas a estar mucho grande con esto con la musiquita ¿qué? esta tía pone será más divertido si es complicado creo que hay tres casos en los que se cumple que son las relaciones tóxicas los partos y los rescates en alta montaña si son más complicados son más bonitos es verdad al final la victoria es mejor y luego esta chica ¿no os parece que tiene sonrisa de elfo? una sonrisa de un enanito que si te lo encuentras al fondo de un arco iris te da un caldero de... son ficción sonrisa de fantasía se parece a Jim Gaffigan y esta siguiente foto y es como la hija de Zapatero que tiene la cara del padre y esta siguiente foto la llamo yo y mi copa menstrual ¿esto qué es? oye tío para allá con la música vas a volver loco por amor de mí yo no sé cuándo la paras de repente empieza a sonar pero no sé cuándo para me estás volviendo loco ¿qué música es esta? el fotógrafo tiene una idea muy buena que es enfocar al modelo y desenfocar el fondo bueno el fotógrafo es tan mal fotógrafo que no le voy a decir nada que no es mal fotógrafo y ahora ¿quién es este? este tipo no os parece que es el malo francés de una peli de Pixar que en un momento dado va a decir ¡ah! esa maldita gata me la ha vuelto a ser sí también la peli se titularía Camuñas creo es la única posibilidad de que esta persona salga una película de Pixar arroba el Mousili vaya fulano tío pero volvemos al fotógrafo Norue ¡no! un momento es el mismo tipo de antes ¡oh! ¡Rose Over! y esta esta este es mi pensamiento de hoy todo el mundo da el mismo asco Rose to the people bueno como intentar hacer épico un final que no es épico que no tenía un chiste de final la música era de Hotline Miami Hotline Miami 2 tío ya decía que me encantaba qué videojuego qué maravilla de juego Hotline Miami 2 además perdona el 2 es el que el 2 es el que es impasable yo no me lo consigo pasar le eché mil horas y era imposible juego para quien no lo sepa publicado por Devolver que por cierto tiene su sede en Austin Texas boom y se cierra el círculo la heridas boom desaparezco thank you for this beautiful comedy and divine best time of our lives es que ya no dejas ni tiempo para la cabecera perdón thank you for this beautiful comedy vale ¿os habéis visto el especial? correcto con las cartas sobre la mesa ¿os habéis visto? ¿os ha gustado? puede que yo no lo haya visto tú puede que no lo hayas visto vale tiene una semana dura Castelo Antonio no lo ha visto está expulsado de la clase tiene una semana difícil solo se sentará a disfrutar a mí me ha pasado yo no le había visto hacer stand-up a Iván nunca él tiene tenía un programa de stand-up en Comedy Central que era el de House Party ¿lo conoces? no estuvo como de 2013 a 2016 hizo 3 temporadas y la verdad que la premisa del programa molaba un montón eran piezas de ficción en las que salía él como que estaba en una fiesta en una casa y eran actuaciones de stand-up que ocurrían como en la fiesta en la casa perdona 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 perdóname cierto cómico llamado Iggy Rubín no fue el encargado por parte no 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 lo que tú estás planteando es otra cosa de la que ya hablaremos uno de los capítulos más oscuros de la vida de Iggy Rubín te refieres al programa se lía Comedy Central llamó a Iggy Rubín para hacer algo parecido a House Party pero no era nada parecido bueno era parecido en el sentido de que en lo que aquí era una ficción de una fiesta en una casa Comedy Central quiso hacer un concurso que se ambientaba en fiestas en casas reales y es cierto que tuvo que llegar la policía en la grabación del piloto bueno un día hablaré de ese piloto un día lo supere porque todavía tengo que estoy bajo este postraumático de aquello un mes de fiesta un mes un mes de fiesta no no aquello fue espantoso eso yo no quiero hablar solo voy a contar detalle solo un detalle justo antes de empezar a grabar el piloto de programa que como no suena haber visto en televisión no salió tu programa el director el director me dijo tío es que la verdad es que yo yo cambiándome para empezar a grabar en 20 minutos tío la verdad es que yo cuando te vi hacer stand up yo supe que tenías que hacer esto tú tío porque es que esto no lo podía hacer nadie más que tú yo te voy a hacer ese bloque hablando de la mamada y yo ¿qué? yo no yo no no sí hombre sí eso que cuentas tú de que te lavas al baño y que no sé qué y yo sí de Salomón sí el bloque de Salomón de tal no no ¿cómo de Salomón? el tuyo el tuyo que hablas de no sé cuánto y yo sí no sé qué no sé qué sí Salomón bueno venga pues vamos a grabar y acción y acción Alan Divine Best Time of Our Lives especial en el que el tío tarda como 25 minutos en caerte bien hay que decir que el tío da un poco de rabia tiene una manera de serie de moverse que da un poquito de rabia yo creo que es igual como muy para target adolescente o el tío es famoso igual ves esa especie y dices oye ¿por qué este tío tiene este volumen de seguidores? el tío tuvo con dos con sus dos amigos de toda la vida con los que él empezó a hacer comedia una serie en Comedia Central de allí que se llama Workaholics que lo petó mucho no sé si sigue en activo pero vamos es lo que le ha hecho más tocho y luego salen las películas de Pitch Perfect que aquí se tradujeron como dando la nota dando la nota dando la nota uno y dando la nota dos que es como uno de los némesis de las fulanas y el tío se hizo muy famoso y es muy mejor el superviviente de un accidente muy tocho cuando era pequeño él cuando tenía 11 años le atropelló un camión de cemento de 46 toneladas y estuvo dos años sin poder andar le rompió todos los huesos de las piernas casi se las tiene que amputar o sea el tío estuvo jodidísimo y el tío debe ser super buena persona creo que ahora se dedica a hacer mucha ir a los hospitales a hablar con los chavales a atropellar gente ¿no? a atropellar gente para que le vaya bien en la vida para que yo te atropeño me lo descubrí la comedia solo hablase con la gente que ha atropellado camiones ¿a ti qué te ha pesado? tengo un linfoma no, no, no no, no, no yo mi especialidad pues igual cuando estaba con la patita chula se dedicaba a llamar a programas y hacer imitaciones y ahí empezó como a desarrollar su personaje hasta personaje del atropellado el atropellado el malogrado cómico a Andy Bight me ha gustado mucho del especial tiene bloques que me gustan más bloques que me gustan menos es un estilo muy Los Ángeles muy de actings muy locos que a mí me me tira un poquito menos pero me ha gustado mucho que todo el especial está hecho en torno al tema que introduce el título del mejor momento de nuestra vida todos son hablando en distintos momentos de la vida como como te lo pasabas de bien como es al bien en vez de enfocar el especial en cosas que odio cosas que el terror lo típico el cliché horrible de la comedia este de verdad y dolor y de dolor más tiempo está todo enfocado que ya Demetri Martin yo creo que en su día lo decía que mola también hacer comedia de lo que te gusta de lo que te gusta mucho de momentos muy luminosos en tu vida de me reconoce en la calle y me hace una ilusión que actuó de forma estúpida y entonces ahí el tío desarrolla un bloque en torno a soy ridículo o se hace de menos pero desde partiendo tomando como punto de partida cosas que le encantan y que le gustan mucho y momentos en los que lo ha pasado muy bien tío es verdad que todos los libros de comedia recomiendan empezar por las cosas que odias pero lo que te gusta es igual de potente yo creo que cualquier cosa que te dé una respuesta emocional muy fuerte se puede hacer comedia muy buena y creo que eso se nota fíjate desde la entrada porque el tío decide que es una cosa que no se suele hacer nada entrar desde la puerta atrás del teatro que mola un montón queda muy bien mola todo le sigue una cámara y el tío va saludando a la peña como está en el mejor momento de su vida y se lo está pasando de coña y eso lo refleja desde el principio porque sube el escenario con una energía de para mí es la leche todo el rato para mí el tono de eres uno de los nuestros que lo ha petado en el mundo de los famosos o sea todo el rato y mira que habla de estar en Hollywood de ser millonario de ser millonario de petar porque el público es todo peña atropellada es todo peña atropellada están sentados si te fijas durante todo el sol se le ponen de pie al final se ponen de pie pero mal con esas muletas raras se van con las manos arrastrándose hay gente debajo sujetándoles desde abajo que rabia da no sé si estás de acuerdo la coletilla que tiene stupid that's stupid si es que para mí el tío me ha resultado un poco antiguo toda esa manera como muy para universitarios pero como para universitarios de los 2000 de hacer comedia si a mí me ha hecho reflexionar sobre si realmente hay cómicos que tienen porque yo tiendo a pensar siempre que la costanda bueno llega a un chaval de 20 años y llega a un señor de 45 o sea disfrutas de chapel igual disfrutas de un discurso bueno disfrutas de buenos chistes si hay cómicos que son muy específicos para un target más estrecho sí que hay ¿no? sí supongo que sí o sea desde luego a mí este especial me ha gustado pero no me lo he gozado todo el rato y hay cosas que me sacaban un poco o sea las cosas que eran muy yakas me sacaban un poquito de especial pero aún así tiene bloques que me han chiflado Andy Vine que sobrevivió a ese accidente y mira boom el dinero los billets han llegado los monets y el tío yo creo que se le ve por delante una carrera de actor cómico tochísima porque lo que mejor hace es el acting las caras es una especie si mezclas a Sam el de El Señor de los Anillos con Jim Carrey y te sale este chaval y es graciosísimo está haciendo mucha comedia romántica salió la última de Netflix la última de Netflix alguna de estas siempre le ponen de novio a Robert Wilson que me hace mucha gracia le han puesto de novio a Robert Wilson ya como en cuatro producciones gracias y última semana semana que viene quieres comentar algún especial o lo dejamos abierto creo que la semana que viene haremos un programa un poco especial de repaso de muchos cómicos comentaremos varios especiales no en profundidad pero si de pasada como recomendaciones para el verano que nos dejamos el cuadernito de deberes vamos a dejar de respirar te puedo pedir un favor lo que quieres en verano me puedes seguir poniendo deberes y diciéndome cuáles son los especiales que van chiflando por ahí no no si si van a salir cosas salen cosas chulas bueno tenemos seguramente acabemos la semana que viene con el último programa pero luego subamos alguna cosilla tenemos que hacer un especial para dar el anillo que damos cada año al mejor cómico que grabo en Fibeta a la peñita que like y subscribe le llegará avisos a la peñita a la peñita que like y subscribe le llegará algún aviso vamos a subir sacando cosillas el del singlón vamos a subir algunas cosas vale pues si thank you thank you for this beautiful comedy bueno momento de de la mira te voy a colocar el micro bien venga de la persona que hemos repatriado esa peña Jorge Giorgia quieres lanzar tu cabecera my name is Giovanni Giorgio but everybody calls me Giorgia estamos cagaos y el agua lejos como pero cuantos refranes truchos vais a meter en cada programa que maravilla estamos cagados y el agua lejos que le leo se cae el agua hombre refranero maricón y pilonero bueno que tal yo hoy os traigo yo hoy vengo a contaros cosas más de pero de que vas Giorgia te lo digo ya de buen rollo de que son cosas del universo Giorgia podemos decir hoy vengo a cerrar el epílogo de la historia que hemos tenido con nosotros a cerrar el epílogo ¿qué epílogo? a ver tuve la expulsión pedí a la Fiena que me ayudara a conseguir un cómico que me diera su bendición Ari un muerto de hambre un fulano que es un muerto de hambre vamos a ver pero buen cómico muy buen cómico pero un muerto de hambre se hizo una review muy guay y dos Fienas han dicho ah seguro que está bien y hay dos Fienas en Nueva York que se han juntado para ir a ver a Ari Filding nada me alegra más ilusión grandísimo cómico Ari Filding recomendado aquí hemos comentado su especial buenísimo cómico un pavo que nos está petando comentamos un vídeo de 10 minutos que tiene en Youtube que es lo más profesional que tiene tiene una escenografía y un muerto de hambre y por primera vez fueron dos personas a verle a él porque en Erax supongo en la historia actuó en el Fist Bowl presentando a Tim Dillon Roswood Baker Tom Tucker el mago de la media barba y toda esa gente y nos han mandado las Fienas y nos han mandado la fotito y luego se hicieron una foto con él ostras mirale pero estoy buenísimo con el amor buenísimo más contento que 8 y Ari que dijo ostras que majos en verdad nos ha mandado un vídeo no Ari ha mandado un vídeo a ver vale vamos a ver lo tenemos aquí a ver hey I just want to say thank you to Comedia Perpetua for shouting out the show Finia y Yorja don't fuck up again I don't want to fucking have to god damn go out on a limb for you do your fucking job a Finia y Yorja gracias Ari que gracioso este tío es un genio este tío tiene los días es de este programa para siempre ha pasado una cosa me ha escrito ¿tienes sida Yorja? esta semana otra cosa entonces me ha escrito pensaba que ibas un cómico americano para decirme hola Jorge Yorja me han echado de mi equipo de baloncesto de cómicos de América necesito tu bendición no para volver ¿estás de broma? no estoy de broma ¿cómo? me ha escrito y he dicho que cómico ¿verdad? Yorja ¿qué historia Yorja es esta? han dado play de allí pues un cómico ha habido crossbow ese cómico ¿cómo ha sabido que tú eras un loco de aquí? pues porque en realidad cuando pasó todo esto los cómicos empezaron a tuitear en plan ¿quién es el subnormal? Jorge es un nombre de la comedia estadounidense por el loco que pedía mataría por ver esos cambios de whatsapps de cómicos oye ¿te ha escrito este pibe? sí y lo peor es que yo dije ah que guay lo traigo aquí y le damos su bendición entre todos pero no le di ni un fab en plan y así os pillaba sorpresa y ha borrado el tuit en plan este imbécil no me responde así que he quedado un imbécil gigante ¿cómo se llamó al cómico? creo que jave hurt pero búscalo no 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 tengo que hacer una campaña y pedirle perdón desde aquí vamos a mandar un vídeo nosotros apoyándole para que le cojan otra vez pero mira por favor jave hurt es que no se puede hacer jimmy johnny señor jorge tío por favor la semana que viene cerramos el programa y la temporada mandando el mensaje vale y luego tenía un concurso de cosplays la gente ha escrito joder hay que pillar para currárselo han mandado ya cosas guays había 20 euros que puse yo que hice la broma y no se me devolveron y un montón de cosas había 20 euros la camiseta de la china embarazada de netflix hits de bengamonjas y han mandado ya cosas guays hay un cosplay de gabela kawai pero lo quiero reservar para la semana que viene o sea tenéis una semana más si para curraros lo más metemos algún premio extra por ejemplo la mierda de broma de la llama store la mierda chorreante la mierda de broma de la llama store entra dentro del pack sabes que hay mucha gente en el chat proponiendo ya que yo pongo dos pagos si es dinero que no suena mira te voy a decir te voy a decir lo que le diría a muchos cómicos de España para hacer la broma que ha hecho otro un rato antes mejor no la hagas por favor vale busca en tu propia broma eso te ha hecho muy popular imagínate los cómicos y durante la semana enseñar en redes como va aumentando metemos la mierda de plástico de la llama store que sujeta a bolis sabes que la gente está pidiendo que te ponga aquí un día una mierda de verdad porque como juegas mucho con ella y hablas mucho con la mierda un día ponerte una de verdad y vamos a meter otra cosa más vamos a meter un gato uno de los gatos del calendario tenemos que hablar quién es tenemos que hablar de gato porque hay gatos que yo les tengo mucho cariño yo diría el del primero el primer gato que usamos ese puede ir vamos a meter la postal que usamos una vez para uno de los programas de un gato saludando desde un tren y una camiseta lisa talla M y cosas este combo de premios es el combo más tocho que hemos dado es el lote el otasho y lo que me ha pasado es que me he dado pena no traeros a gente aliándole y haciendo el ridículo así que ayer salí de fiesta con cómicos y os he traído mis fotos borrachos como ayer pero si ayer era mira ahí con Gamble Baras Gamble Baras no se pierde una el tío no mira Júnez ay Júnez Júnez el auténtico un moro A que Júnez iba de perseguir autobuses ya directamente así que nada pues mira yo dando vergüenza al menos esto es la gente del nuevo programa de Living Postureo que puede ser ah que guay el programa de Living Postureo que lo fui ayer recomendadísimo en el programa y estuvo con un rollo que no lo había visto nunca en plan humor super bestia que me flipó Carol está a nivel de comedia acojonante Carol en la iglesia y ya está pues Giorgia muchísimas gracias hasta la semana que viene Jorge Giorgia Miguel Campos Galán Igui Rubin Antonio Castelo semana que viene más chicos aquí en la SER en Comedia Perpetua ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué horror? It seems that things just ain't right Yeah It seems that things just ain't right Yeah 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 ¡Gracias!